no lo veo, un puto agujero de no, tira de acá las expediciones Robinson tratando de atropellar la comida dale dale que ese castillare está lindo mira, mira hay un puerto tiene mucho para acá para acá está el cerco después le pasa el eléctrico no hay filó, es todo natural no, esto es otro pero no tiene filó no no se ve que hace rato que están tiradas de la sombra no 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las traje yo solito. Sí, claro. Bueno, se portó el P15 hoy. La verdad es que anduvimos bastante acá con Gustavo. Hicimos unos buenos tiros. Caminamos bastante, eso sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!